¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Susay Tango! 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 y Si no, para que me guste, que a mi hora les gusta Al normales revuelos, no me gustan como el cinturón Los sigan ríos y si vivan con la visita Que Dios te elijo, no, ha, ha, ha Y ya te digan que al amor Si no, 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 no Te da tantos muchos por qué wilson Y ahora no genta No más de la propia Pero que yo no entiendo Y a veces como nos pasa al igual de caliente Bailando un subiódico toriando el concierto Para que nunca termine esta canción Bueno, pues, gracias, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!